Arrancan las competidoras, la partida es lenta para el 5, Looking Dynamic se queda en la última colocación, salta rápidamente disparada el 7, Scott Radle and Roll a tomar la punta, ataca por la parte interna, la llego Smooth with a Kid, luego trata de movilizarse la tordilla, la llego Arthur Splayder, en el cuarto se viene quedando la llego Kiss the Girl, más afuera viene movilizándose Miss Leslie junto a la número 5 por dentro, Looking Dynamic que se recupera, penúltima para el 6, la llego Villanelle, mientras que Bell of the North, la número 4, se ha quedado en la última colocación 24-2, el parcial para los primeros 400 metros, Scott Radle and Roll está adelante, en el segundo aparece el 4, en el tercero está la número 1, la llego Smooth with a Kid, luego trata de movilizarse por fuera Kiss the Girl, junto a ella viene apareciendo Villanelle junto a la número 5, Looking Dynamic, penúltima para Miss Leslie y continúa la número 4, Bell of the North, en la última colocación 49, el parcial para la media milla, domina Scott Radle and Roll, presiona por fuera la tordilla, Arthur Splayder que trata de desplazarla, en el tercero Smooth with a Kid, en el cuarto intenta movilizarse, ahora Villanelle hace lo propio, por la parte externa la llego a Miss Leslie, otra que viene mejorando por el centro de la pista, es Arthur Splayder, más atrás se viene quedando la llego a Bell of the North, pasó a la punta, Arthur Splayder se queda en el segundo, Scott Radle and Roll, en el tercero intenta movilizarse por el centro de la cancha, la llevo a Kiss the Girl, junto a ella aparece Miss Leslie y la que mejora bastante desde la sexta colocación es Bell of the North por el centro de la pista, cuando ingresan ya a la recta final de Norwell Park, por el centro Miss Leslie está desplazando, se va al primer lugar a Kiss the Girl, cae con fuerza por la parte externa junto a Bell of the North domina el 8, Miss Leslie se defiende por dentro de Full Splayder y sigue la atropellada de Bell of the North por la parte externa, pero se escapa el 8, la pupila de Claudio González con Ángel Cruz y no puede parar, se lleva el carrusel Stakes, ganó Miss Leslie, segundo a Full Splayder, tercero a Kiss the Girl, cuarto para la yegua Bell of the North.